Música Anochecer en Siloé, Cali, Colombia desde la antigua Gallera Acá en Siloé vamos hacia El Mirador Este es Siloé, Siri TV para mundo entero, anocheciendo en Siloé Y en la ciudad de Cali, hoy domingo 30 de agosto de 2020 Este es Siloé, Siri TV para el mundo entero, desde La Gallera Aquí tenemos al sector de Casa de Piedra Y con esta hermosa luna que nos acobija hoy en la ciudad de Cali Pero especialmente en la Comuna 20 y en Siloé Este es Siloé, Siri TV para el mundo entero Desde El Mirador de La Gallera, acá en la antigua Gallera de Siloé Hoy tomada por 75 familias del sector Tenemos esa hermosa luna Y la ciudad de Cali pues ya que le cae la noche Son las 6 y 43 minutos de la tarde De este domingo 30 de agosto de 2020 En este anochecer acá en la ciudad de Cali, Colombia, Suramérica Anochecer en la ciudad de Cali pero especialmente en Siloé Hoy Domingo 30 de agosto de 2020 Siloé, Siri TV Siloé, Siri TV para el mundo entero Anochecer en la ciudad de Cali pero especialmente en Siloé Ahora ya vamos a mostrar el sector Betania Cancha Tierra Acá por los lados de San Francisco en Siloé Alto Caraguay en Belén Siloé, Siri TV para el mundo entero Anochecer en Siloé, arriba Cristo Rey Siloé, Siri TV para el mundo entero Siloé, Siri TV para el mundo entero